10 años de pasión tricolor, nacional nos une, sentimos lo mismo Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando ¡Querubín! Lo hemos pasado varias veces este gol, pero no nos cansamos de escucharlos Porque fue un clásico que para ganarlo, con el gol de Recova de tiro libre Uno de los tantos que dimos vuelta, antes tuvo que venir el empate Y ese empate, en aquel año que dirigía Gallardo, donde Facundo Piri fue titular indiscutido También en la mitad de la cancha para ganar el bicampeonato En ese clásico para empatarlo, luego de que perdíamos 2 a 1 Tuvo que aparecer el León de Tararidas, así lo recibimos Al mejor 5 según la mayoría de los bolsos de estos últimos 10 años De nacional, en el equipo ideal de Pasión Tricolor 10 años, se metió este señor Ahora saca Porta, Porta que intenta entrar al área ¡Gol! 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 ¡Facundo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El León! ¡Gol! 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 ¡Facundo! ¡Facundo Pires a Pasión Tricolor! ¿Cómo dice que le va? ¡Gol! 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 El relato emocionado! No, ese relato es inimvalable. No hay otro. Es Juda don. LA verdad que es impresionante. El otro día lo volvía a escuchar. Hace tiempo no lo escuchaba y es totalmente diferente. ...Faco, fuiste elegido como el jugador número cinco de Pasión Tricolor de los 10 años de julio 2010 a 2020 por la hinchada nacional que dejó, bueno, su voto en todas las redes sociales, también en nuestro WhatsApp y al 1515 con la palabra Trico. ¿Qué te genera que el hincha de Nacional se acuerde de tus actuaciones y que te elija también en estos 10 años de que seas el mejor 5? Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, primero que nada, felicitaciones a ustedes, a todo el equipo, por estos 10 años de la radio partidaria de Nacional. Felicitarlos a todos. Ví que han cambiado un poco el equipo, de la época aquella algunos ya no están, Julio, Emiliano. Están un poco más viejos. Gonza, vos, no sé si estaban en principio. Sí, estaba, pero no estaba, estaba ahí de colaborador, pero bueno, cuando pasa. Estaba en la vuelta, estaba en la vuelta y bueno, hoy soy parte del equipo titular, digamos. Y bueno, mis felicitaciones a todos. Y bueno, después nada, agradecer a toda la gente que se acuerda de esos años. Creo que corría con la desventaja de que había pasado tanto tiempo, pero un orgullo, un orgullo enorme de que la gente se acuerde. Fue un momento inolvidable para mí y para todo el plantel. Y la verdad que solamente palabra de agradecimiento a toda la gente por acordarse. Y esto es un mimo al alma que la verdad que me pone muy contento. Me imagino, Facundo, te saluda Javier acá, que estoy haciendo el programa desde casa. Recién decías de Gon Corvo. ¿El Gon Corvo en ese momento? ¿Cuántos años tenía Gon en ese momento? Y bueno, estaba... Creo que era un juvenil de sub-14, sub-15. Era de la formativa. Sequeaba, andaba por la vuelta, Corvo. Sí, tenía 15, 16 años. Estaba ahí, viendo... Tenía que pedir permiso para ir a los CESPE. Sí. Pero estaba siempre a la vuelta. Sí, sí, sí. Tenía que pedir permiso. ¿Te hablabas, Facu, que hablábamos por MSN? ¡Fa! Sí, porque no. MSN iba, como boludo. Mandaba zumbido y todo, a ver si contestaba. Sí, sí, siempre contestaba. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el MSN? Bueno, hoy tenemos el WhatsApp, ¿no? Pero bueno, no, Facundo, la verdad que... Bien dijiste, ¿no? Obviamente, muchas veces los hinchas nos quedamos con lo último. Creo que también hay un reconocimiento. El Rafa García recibió muchos votos. Estuvo cabeza a cabeza contigo. Y, lógicamente, pasaron muy buenos números 5 en estos 10 años. Arismendi, Porras, el propio Colo Romero también fue muy votado. Oliva. Pero bueno, creo que es justo también de reconocer esos dos años. Porque en todos estos 10 años de pasión de color, el único momento que pudimos meter dos años consecutivos, y por ende un bicampeonato, fue ese. El de 2010-2011, 2011-2012. Y yo creo que también hay un mérito muy importante en vos en haberte mantenido en el equipo titular con dos técnicos diferentes, ¿no? Porque no es fácil. Aparte, también, en el año que dirige Gallardo, viene a reforzar al equipo Damonte. Y, sin embargo, vos te quedás con el puesto, ¿no? Y te quedaste con ese apodo que, bueno, que en la radio también manifestamos con mucha alegría, que el León de Tarariras, ¿no? Un orgullo también para toda la gente de Tarariras. Sí, sí, sin duda. Bueno, en cada momento hubo muy buenos jugadores. Yo creo que la ventaja esa, de mí mismo, de mucho tiempo. El Rafa, sin duda, es el último campeón, y con dos finales contra el eterno rival. Y eso también, obviamente. El Rafa es mi amigo. Y si perdía con él, digamos, era lo mismo. Pero pasaron muy buenos jugadores. Y, bueno, la verdad que la gente se acuerda de ese fin campeonato. Primero con JR, después con el Muñeco. La verdad que sí, se hizo difícil en su momento. En Nacional siempre están trayendo jugadores. Pero con la alegría de poder haber mantenido en el puesto. Y, bueno, el primer año con JR, de haber ganado el premio a nuestro volante, entrar en el Lónz Vidal, con el Muñeco también, entrar en el Lónz Vidal. Capaz que eso la gente no se acuerda. Porque son cosas que ya pasaron. Con JR, también el jugador mapay del campeonato. Que Seba Coate gana el jugador jumbo, y yo gano el jugador mapay del campeonato. Fueron años muy buenos, y la verdad que siempre el recuerdo es algo inolvidable. Más que nada también por el grupo, y el grupo humano que había en esos planteles. Fue algo muy lindo, una experiencia que va a quedar para toda la vida. Sí, sí. Yo me acordaba de todos esos momentos. La verdad que los tengo muy frescos, porque fueron los primeros años en radio de Pasión de Color. Y recuerdo que partido a partido, vos estabas siempre en el podio de los mejores. Cuando no estabas como la figura, estabas ahí. Y hiciste tremendos dos campeonatos. Que eso llevó a... Por ejemplo, en la final, cuando ganamos 1 a 0 con gol de Recova, contra Defensor, vos fuiste la figura de ese partido, en la final contra Defensor, por ejemplo. En los clásicos también, en varias figuras. Y bueno, con dos técnicos diferentes. Y eso te llevó a que te quieran desde muchos lados. Te vinieron a buscar de varios lados. Y recuerdo en un momento también que te destacamos, los hinchas destacamos tu generosidad con el club. Porque en algún momento te querían de Brasil, del Inter, de acá, de allá. Y por ahí las cosas no estaban muy claras. Y vos dijiste, no, yo no me voy a ir si no le dejo algo nacional. Y bueno, después cuando se dio tu transferencia, fue así como vos lo quisiste también en su momento. Sí, obviamente. Pero claro, que todo el mundo se acuerde, también es difícil. Ustedes porque estuvieron en el día a día, estaban siempre ahí en el día a día. Entonces, ustedes sabían toda la información. Pero hay gente que no se acuerda en una votación de esta. Capaz que eso pasa desapercibido. Pero fue así, sí. Con Gallardo, el primer semestre, vino el Inter. Hice una oferta muy buena. Pero mi sueño era jugar a Libertadores. Yo había hecho un muy buen semestre con Juan Ramón. Y estaba muy bien. Pero me faltaba al otro semestre la Copa Libertadores. Que yo la veía de chico, de ir a ver, de estar en la Casa Nacional, juntarnos todos con un mayor. Y nos llevaba al parque a ver esos partidos de Copa que son totalmente diferentes, ese ambiente que hay. Y yo quería vivirlo. El Inter en esa época había ganado a la Libertadores. Que fue en el año 2010. Venden al volante Sandro, me acuerdo, clarito. Porque lo venden al Tottenham. Y ahí me vienen a buscar a mí. Que ya de juvenil le había hecho una oferta por mí. El gremio también, por mí, por el Seba Coate. Que habíamos jugado a la Punta Cup, que nosotros salimos campeones ese año. Y ganamos la semifinal al Inter y la final al gremio. El gremio de la Costa. Que yo hago el gol en esa final. Y después vamos a penales y se la ganamos por penales. Y bueno, y que la gente, viste, que se acuerde de eso, es difícil. Pero bueno, de ese momento era un sueño que yo tenía para cumplir. De jugar a Libertadores. De entrar al parque en un ambiente de Copa que es totalmente diferente a otra cosa. Y bueno, lo pude cumplir. Después con el Muñeco también. Me acuerdo que estábamos, no sé si fue en Punta del Este o en Salto. Una pretemporada, reunidos con Alarcón, con todos. Y había venido una oferta a Lubinese. De Italia. Y también me dieron hasta el otro día para contestar. Y bueno, yo decidí quedarme porque no me convencían algunas cosas. Porque Lubinese en ese momento me mandaba préstamo seis meses a Novara. Que Novara estaba en Serie A en esa época. Pero yo quería ir a Lubinese, de hecho. Pero bueno, decidí quedarme. Y en ese momento fue como un refuerzo para ese plantel de Gallardo. Que salió así en todos lados. Y bueno, me quedé y terminamos saliendo campeón. Con el Muñeco. Que fue un campeonato raro también. De tenerlo al compañero. De compartir muchas cosas. Que pasa a ser el entrenador también fue un cambio grande. Pero logramos ese campeonato con muchas bajas. Porque se fueron muchos jugadores del primer plantel con JR. Pero hablamos ese bicampeonato que fue la verdad que la frutilla de la torta. Paco, ¿cómo estás, Santi? Te saluda. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Paco, tuviste un gran rendimiento en esos dos años. Con dos técnicos muy ofensivos, ¿no? Porque si bien son diferentes. Carrasco con una propuesta, bueno, que todos la conocemos, ofensiva. Después el Muñeco también en su primer año como BT. Pero tú eras el balance en la mitad de la cancha. ¿Cómo es jugar de marcador central, digamos, con técnicos que de repente te rodean con volantes muy ofensivos, ¿no? Te tenés que hacer cargo prácticamente de la marca del equipo. Sí, sí. Bueno, primero que nada con JR. Yo solamente tengo palabras de recibimiento para él. Porque fue el que me dio la chance, que confió en mí. Y te cuento una anécdota corta. En la pretemporada, en Punta del Este, me acuerdo que no entraba, ni siquiera hacían fútbol los 21 jugadores y yo me quedaba afuera. JR empezó a ver cosas en mí, se empezó a interesar en mí. El profe me dijo, mirá que te está mirando, Juan te está mirando. Y bueno, después cuando me dio la chance, traté de aprovecharla al máximo. Y bueno, después me gané el puesto y así fue. Y en ese plantel jugaba yo solo en la mitad de la cancha, jugaba el Mati Cabrera y Mauri Pereira. Ellos me ayudaban mucho, pero de marca a marca era yo solo. Entonces siempre ellos me la entregaban y yo la recuperaba. Entonces se hacía mucho más vistoso. Y con JR también lo que tenía es que casi todas las jugadas arrancaban del número 5. O sea, entonces yo era el que arrancaba prácticamente la jugada y ahí se derivaba del juego. Entonces se hizo mucho más vistoso y fue un campeonato insuficiente. Después de poner el muñeco también, el muñeco tenía muchas alternativas. Pero no se olviden, el clásico del gol que estamos recorrando cuando arrancamos. Fue un medocampo con Pochola y Damonte. Fue un medocampo guerrero. Había que guerrear y bueno, se dieron las cosas y bueno, fueron circunstancias diferentes, pero muy contentos por todo lo vivido. Faco, ahora que tenemos al aire el feliz cumpleaños atrasado, ¿no? Si bien te saludamos en las redes sociales y personalmente en Whatsapp. Bueno, el 27 de marzo cumpliste 30 años y preguntarte, ¿querés volver a Nacional? ¿Cuál es tu situación hoy en día? Si estuviste hablando con alguien, ¿qué nos podés contar? Sí, sí, siempre. Bueno, en varios periodos de pase ha sonado mi nombre y cuando estaba en Rusia era muy complicado porque era un club muy cerrado, que no daban a prestas a jugadores, no vendían jugadores. Era algo muy raro que es para escribir un libro. Bueno, después cuando estaba en Francia tuve acercamiento por parte de la directiva, estuvo la chance, pero no se vio. Y bueno, en este último periodo de pase también, yo me fui al aeropuerto esperando un mensaje que si me decían que salía me volvía para atrás. Y bueno, por si diferentes circunstancias no se vio. Yo la verdad estaba con muchas ganas por algo familiar también, porque ya hace 8 años que tenía pocas ganas de volver y sentir todo ese cariño de la gente. Pero bueno, no se vio. Y bueno, veremos en un futuro. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones de cumpleaños. 30 años ya nos estamos poniendo un poquito viejitos. Sí, igual es la edad justa, ¿no?, para un volante. La edad justita, sí. Para mí, la edad 30 años para un volante, creo que está muy bien en tu momento justo. ¿En qué te ha agarrado ahora los 30 años? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo te agarró? Bueno, les cuento un poco rápido. Bueno, yo estaba en Montpellier, en Francia. Tenía dos años más de contrato. Sí. Y la verdad, no estaba siendo feliz. No la estaba pasando bien en lo personal. Y bueno, decidí meter un cambio de timón ahí a mi carrera. Y bueno, aparecieron varias chances. Si bien no estaban todos los mercados abiertos, cuando yo decido salir, le planteo a Montpellier. Estaba un poco de lugar. Y bueno, había acciones de España. No había muchos mercados abiertos. Uruguay, obviamente, ya estaba cerrado. Había un equipo grande de Israel. Un equipo grande de Apuel de Chipre, que es interesado. Que juegan Champions. Que juegan en Europa League o Champions, no sé. Y bueno, después apareció este equipo de Rumania. Había un equipo de España también. Que fue el Cádiz, que en un momento apareció... El Rápido y Bucarés, el que estás jugando ahora, ¿no? Sí, ahora se viene el Rápido. Y bueno, apareció el Rápido. Apareció un equipo importante de Rumania también. Pero ya con diez fechas, creo que iban de campeonato. Entonces era difícil. Yo lo que necesitaba era jugar. Y no lo más que jugar. Entonces el Rápido y Bucarés es un equipo muy grande de acá. El que tiene la mejor hinchada. Que tiene mucha repercusión. Que lo mandaron a cuarta división por problemas económicos. Hoy en día está en segunda. Con la aspiración de subir a primera. Y bueno, fui el fichaje de la liga, digamos. Y bueno, ese mismo que uno necesita de vez en cuando. Para recuperar la confianza. Y bueno, por eso fue que decidí venir acá. Si bien eran unos pasos para atrás. Estar en la liga uno. Pero los pasos para atrás eran para agarrar el ritmo. Y volver a nivel de vuelta. Entonces fue más que nada una decisión personal que tuve. Y bueno, ahora estoy acá en Bucarés. Y bueno, estamos ahí ahora con el campeonato parado. Todo parado. Y a la espera de toda la situación que estamos viviendo. Sos muy joven todavía, Facundo. Y tenés mucho para dar. No cualquiera se mantiene todos los años que te mantuviste vos en Europa. Jugando en Rusia. Jugando en Francia. Más allá que bueno, que también por ahí no fue lo esperado. Pero seguís en el viejo continente. Y bueno, y todavía sos muy joven. Te queda mucha carrera por delante. Y ya habrá tiempo para volver a llamarte. Y hablar un poco de toda esa trayectoria que también has hecho en Europa. Y que te has hecho como jugador. Pero así, cortito. ¿Cambió en algo el Facundo Pires? Aquel que se fue de nacional a este que hoy está. ¿En qué creciste como jugador? Porque claro, digo. Por ahí algunos te recordamos en aquella etapa. Pero hoy hay otro jugador. ¿En qué creciste? Y bueno, crecí, siempre crecí. La experiencia de estar en Europa, de otro ritmo. Más que nada lo de Francia fue algo muy raro. Porque yo firmo un préstamo por un año. Y a los seis meses ellos hacen opción de la compra. Que no tenían por qué. Ellos estaban muy contentos conmigo. Después algo pasó ahí. Que no fue algo futbolístico. Y bueno, entonces tuve que dar un paso al costado. Y buscar otro horizonte. Y bueno. Pero hoy en día estoy con 30 años. Estoy muy bien. Con muchas ganas. Y bueno. Tengo un contrato acá hasta ahora. Hasta junio. Porque fuimos un contrato corto. Por eso mismo. Porque vine a jugar. Y volví a nivel. Recuperar el ritmo. Y salir de vuelta adelante. Así que ahora en junio termina el contrato. Y veremos lo que pasa. Bueno Facu. La verdad que fue un placer escucharte acá. En pasión de color. ¿Y el gol? ¿Coló? No. Quería decir. Hacerle la última. ¿Qué significó para vos ese gol clásico? Facu. ¿Qué es hacerle un gol a Peñarol? Y todavía que sirva para dar vuelta ese clásico que nos dejó ahí. En las gateras del bicampeonato. Y ese gol fue seguramente la mejor tarde decidida. Porque era un partido que estaba complicado. Que ellos nos arrancaron ganando dos veces. Y tuvimos que remontar dos veces el resultado. Y bueno. Un momento clave. Me acuerdo que en ese momento se lesionó al viejo Jackson. Y yo estaba yendo al rebote. Y fue algo que el destino. Y ahí en eso entro al área. Y bueno. El canguro peor. Estaba metiendo una pelota. El canguro la peor. Y fue algo inolvidable. Que cuando escucho el relato. Que hace poco el otro día lo escuché. La verdad que es algo emocionante. Y bueno. Espero poder volver a vivirlo. Y bueno. Un sueño que tengo a corto plazo. Es entrar al parque con mis dos hijos. De la mano. Que la verdad que sería un sueño inolvidable. Y no tengo duda Facu. Que se va a dar eso. Así que bueno. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por la nota. También bueno. Gracias por estos minutos. Así que. Te mandamos un abrazo grande. Y ojalá que muy pronto. Nos volvamos a ver aquí en Nacional. No por favor. Felicidades a ustedes. Y bueno. Y muchísimas gracias a la gente. Por este mismo que me están dando. Y la verdad que para mí. Es un orgullo gigante. Gracias Facu. Un abrazo. Un abrazo. Había pasado Facundo Piri. Ya nos vamos. Nos quedamos sin tiempo. En instantes viene. Vamos que vamos ya. Presentada esta nota. Con Nissan Renault Punta del Este. La mejor gama de Nissan. Están en Nissan Renault Punta del Este. Ahí en Avenida Rufo. Y frente a Punta Shopping. Podés entrar a su web. Nissan Punta del Este. Punto Ui. O llamar a su número. 4249-8239. El saludo grande al contador Daniel Jovi. O Javi. Nos quedamos sin tiempo. Ya nos estamos yendo. Vamos arriba. Nos vamos. Hinchada. Gracias a todos por estar siempre del otro lado. Se viene. Vamos que vamos. En 10.10 AM. Hasta mañana. Que me vamos a prender en el vivo de Instagram de Ceci Caputti con Adrián Araujo a las 21 horas. Papá tiene gloria. Papá tiene estadio. Papá tiene radio. Nacional nomás. Vamos. Pasión Tricolor. 10 años junto a vos. La radio del hincha. Pasión Tricolor.